Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer esta pulsera 7 nudos. La 7 nudos es una pulsera muy popular, sobre todo entre las jóvenes. Es un hilito rojo que tiene 7 nudos. A veces viene únicamente con los 7 nudos y otras, como en esta ocasión, le colocamos un detallito. Le pueden colocar un corazón como este, le pueden colocar una inicial, le pueden colocar también una perlita, una crucecita, ya eso va a depender de ustedes. La idea de esta pulsera es que la compartan dos personas y una persona se la coloca a la otra. Puede ser entre parejas o entre amigos. Y representa el vínculo entre esas dos personas. Entonces, esa es más o menos la idea de esta pulsera. La pueden hacer muy fácil. Y lo único que van a necesitar es hilo chino, como este que yo tengo aquí, rojo, una cuenta. En este caso, la mía es de corazón y es plástica. Una cinta métrica y un encendedor o un quemador. El primer paso va a ser cortar nuestro hilo chino. Van a cortar 55 centímetros. Aproximadamente eso es lo que consume. Yo generalmente lo hago directo al rollo para gastar lo justo. Pero, para el video lo vamos a hacer con medidas 55 centímetros. Vamos a cortar. Vamos a tomar nuestra cinta métrica. Y vamos a medir 15 centímetros. Aproximadamente aquí. Una vez que medimos los 15 centímetros, vamos a hacer nuestro primer nudo. Recuerden que este es el nudo franciscano. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sujetamos entre nuestro pulgar e índice el hilo. Le damos una vuelta alrededor de nuestro dedo índice. Dos vueltas. Tres vueltas. Y luego lo sacamos. Sosteniendo las vueltas con nuestro dedo índice y pulgar. Y vamos a pasar el extremo libre a través de nuestras vueltas. De esta manera. Vamos cerrando el nudo. Siempre sosteniendo las vueltas para que no se nos deforme. Y nos quede derecho. De esta manera. Miren cómo se ve. Si se les hace muy difícil hacerlo así, recuerden que hay un truco. Lo pueden ir a ver en el YouTube Short también si gustan. Pero yo les voy a hacer uno ahorita mismo para que vean cómo se hace. ¿Qué es lo que van a necesitar? Necesitan un pitillo, como se llama en mi país. En otros países, si no me equivoco, se les conoce como sorbete o popote. Y van a tomar solo una pequeña fracción. Esto mide como dos centímetros y medio aproximadamente. Y van a hacer lo siguiente. Ustedes van a colocar el hilo de esta manera. Van a pasar el extremo a través del cilindro. Y van a pasar el extremo a través del cilindro. Y van cerrando el nudo. Recuerden que una de las cosas más importantes al momento de hacer una pulsera 7 nudos. Es que la separación entre los nudos sea de aproximadamente un centímetro. Es decir, si ustedes van a hacer el nudo. Tienen que ir cuidando que la separación sea siempre la misma. Bueno, les voy a mostrar. Observen. Aquí está justo un centímetro, miren. Entonces necesitamos que la separación entre los 7 nudos siempre sea uniforme. Entonces ya saben, si se les hace muy difícil, usen este truco. Yo voy a continuar. Vamos a hacer el tercero. Siempre es el mismo procedimiento. Y siempre son 3 vueltas, en este caso. Y vamos cerrando. Cuidando siempre que no se nos desarme el nudo y que queden a la misma distancia. Hacemos el último nudo. Recuerden, 3 vueltas, una distancia aproximada entre nudo y nudo de 1 centímetro. Vamos cerrando. Con cuidado de que no se nos deforme el nudo. Este es el nudo franciscano. Es este, el que estamos haciendo así. Ese es su nombre. Es un nudo muy utilizado en el macramé. Entonces ahí tenemos los 7 nudos, miren. Ahora vamos a insertar nuestra cuenta de esta manera. La vamos a dejar así. No vamos a hacer nudo ni nada. Y vamos a medir. La mitad sería el nudo número 4. Yo lo voy a colocar en 7 y medio. Recuerden que a mí me gusta hacer los hilos ajustables de 15 centímetros. Para que a las personas que tienen la muñeca muy pequeña les quede perfecto. Entonces fíjense. Vamos a hacer ahora el nudo ajustable. Que es uno de los más famosos también. El nudo ajustable es igualmente un nudo franciscano. La diferencia es que tenemos dos hilos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a pasar este extremo que nos queda aquí. Lo vamos a pasar alrededor de los dos hilos. Fíjense. Una. Y dos. Y luego vamos a insertar el extremo en esas dos vueltas. Y vamos a jalar. Vamos jalando. Cuidando que no se deforme. Como hicimos con el nudo franciscano de tres vueltas. Igual. Vamos jalando con paciencia. Separamos un poquito porque ya ahí tenemos la medida. No hace falta ya tenerlo tan pegado para ajustarlo. Y ahí está ajustado. Entonces fíjense. Nos queda de esta manera. Ahora vamos con el otro extremo. Vamos llevando nuestro hilo al otro extremo. Y vamos a repetir el procedimiento. Damos dos vueltas. Fíjense. Me queda aquí. Como una especie de U si lo vemos así. Y yo le voy a dar dos vueltas alrededor de los hilos. Una. Dos. Luego que doy esas dos vueltas voy a insertar el extremo libre. A través de las vueltas que hice. Ya va. Vamos a. A través de las dos vueltas. Ahí hice. Ahí lo insertamos. Y vamos a ir estirando. Cuidando que no se nos deforme. Es importante que el nudo no se deforme cuando estiramos. Lo ajustamos. Y ahí nos queda. Fíjense. Cómo se desliza. Y tenemos lista nuestra pulsera. Entonces. Ahora lo único que resta. Yo voy a separarlo un poquito. Para no correr el riesgo de. Quemarlo. Es cortar el excedente. Cortamos el excedente de esta manera. Y observen que yo estoy separando. Aquí yo estoy separando. Las dos zonas del. De la pulsera. Yo lo estoy sosteniendo así. Para que me quede solo el nudo. Esto lo hago. Para evitar. Quemar. La pulsera. La pulsera en una zona. Que no sea la correcta. Entonces vamos quemando con cuidado. Con la parte azul de la llama. De nuestro encendedor. Y vamos llevando. Esa puntita que estamos quemando. La vamos pegando. A nuestro nudo. Ahora vamos a repetir. Del otro lado. El mismo procedimiento. Tomamos nuestro nudo. Separamos bien de la pulsera. Para que no. No quememos nada. Y vamos quemando siempre. Con la zona azul de la llama. El extremo. Y así nos queda. Nuestra pulsera. Miren que fácil. Ya está lista. Entonces la abren. Yo la voy a abrir. Para colocármela. Y. Se ajusta. Me voy a sostener ahora aquí. Miren. Y ahí está la pulsera. Siete nudos. Bueno. Ya saben. Si les gustó este tutorial. Recuerden. Darle. Me gusta. Si tienen alguna duda. O sugerencia. Respecto al video. Pueden dejarlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal. Y activar las notificaciones. Para que le avise. Cuando subimos más contenido. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau.